Quiero comentarle para hacer público a la ciudad de la situación, el cierre de esta farmacia que está en el Sánchez Sur es el resultado de ir en contra de la ordenanza municipal que está vigente desde el año 2018. En octubre de 2018 se dictaminó y se publicó la ordenanza 8.522 que rige la distancia entre farmacias. Nosotros, con el resto, con todos los colegas de la ciudad, le hemos comentado de esta situación a esta farmacia para que sepa que era imposible abrirla porque estaba incumpliendo con la ordenanza. Esta ordenanza lo que busca es, el espíritu de la misma, es que las farmacias en Saspeña se distribuyan a lo largo y ancho del ejido de la ciudad. Porque sin la misma lo que estaba sucediendo era que todas las farmacias se nucleaban en el centro. Estamos hablando de que en 5 o 6 cuadras de Saspeña tenemos fácilmente 10, 11 farmacias. Te vas a muchos de los barrios y no tienes servicios farmacéuticos. Con esto y el espíritu de la misma es que toda la población tenga el acceso al medicamento, que es un bien de salud, sin tener que desplazarse varios kilómetros para poder llegar al mismo. Ese es el espíritu de la misma. Simplemente quiero comentar o aclarar de dónde viene y por qué sucede esto. Ahora, hace más de dos años, hace más de dos años que había salido los dictámenes de la justicia que debían cerrarla a esta farmacia que está en la calle 2 y 5 de Sánchez frente a la plaza. Se les avisó y se les dio muchísimo tiempo para trasladarse, para irse a otra locación que respete la distancia de 400 metros de las farmacias ya instaladas. Lamentablemente han hecho caso omiso, han presentado más recursos legales, los cuales, como la justicia fue dictaminando, se dictaminó a favor de la ordenanza porque tiene un espíritu y un sentido que es lo importante de distribuir la farmacia dentro de la ciudad. Y bueno, recién en el día de hoy han cerrado la farmacia debido al no cumplir con las reglas, que lo que se busca siempre es hacer, por supuesto, no hay problema en que cualquier farmacia venga a hacer negocio en nuestra ciudad. Ahora, hay que cumplir las reglas, es simplemente eso.